Gracias, buenos días. Y es que con la reciente visita que hizo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar a Pamplona, anunció sobre esta inversión que se dará para beneficiar a la población del municipio de Pamplonita. Se aprobaron cerca de 2.300 millones de pesos, 1.200 para Acueducto, 1.100 para Alcantarillado, que dejará entonces al municipio al día en lo que es la prestación del servicio de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. El maratario de los Norte Santandereanos agregó que además ya se cuentan con los recursos que se invertirán para el mejoramiento de la vía de acceso a esta localidad, especialmente desde la entrada del puente de la vía central hasta el casco urbano. También hemos aprobado mil millones de pesos para mejorar el ramal de ingreso, el kilómetro de ingreso hacia Pamplonita, así como ello otras inversiones y otras obras que van a ayudar a los estudiantes, que van a ayudar a los sectores del campo y también al deporte. Esta es una buena noticia para la población de este municipio que queda muy cerca a Pamplona. Me despido para que ustedes continúen con más información en el recorrido por las provincias. Les deseo un buen día.